Hay más agujeros, hay más agujeros Buah, 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 buah No, 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 la ha liado Muy buenas Soy Nijay y estamos en un vídeo muy especial Porque Help Wanted 2 Ya tiene una beta jugable Y es que en una feria De videojuegos que se ha hecho hoy en Estados Unidos En la PAX, eh, eh, se ha podido Jugar esta beta Del juego que ya sabéis que saldrá En diciembre, pero ya podemos Ya tenemos gameplay Ya tenemos gameplay Oficial y por ello Aquí tenemos al buen Dauco A Dauquito, porque Él fue uno de los invitados que pudo Probar este juego Esta beta de Help Wanted 2 Y tenemos el gameplay completo Y exclusivo para reaccionar A él, pone que It's amazing, así que Vamos a ver cada parte Cada segundo de este gameplay Para ver que nos espera en Help Wanted 2 Que ya sabéis que sale este año Ahí está gozándolo Gozándolo Fortísimo Dauco Mirad, vale Ahí podemos, ¿veis? Hemos podido elegir Como el nivel que queríamos Eh, entramos en la Break Room Y en la Break Room lo que tenemos es Eh, la energía se ha ido Carga los generadores Podemos usar con el cuadrado Y coger con... Bueno, con el gatillo Ok Y, eh, pone Y utiliza el mecáfono Para que Find Time Freddy Es decir, Sister Location Porque evidentemente Help Wanted 2 va a tratar mucho Va a tratar muy mucho De Sister Location Eh, bueno Pues que se vaya Ahí está Vamos a ver Cómo usará el megáfono Tengo curiosidad para saber Cómo usará el megáfono Mira, hola Claro, pensar que esto lo estás viendo Con unas gafas de realidad virtual Que, que, que Que lo ves como si El animatrónico estuviera Aquí, aquí Hello, hello ¡Oh! ¡Oh! ¡Que tiene que hablar a través del mando! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, entonces Tenemos que ir cargando El megáfono Y cuando le vemos Cogemos el megáfono Y le gritamos, ¿no? ¡Coge el megáfono, Dauco! ¡Coge el megáfono! ¡Coge el megáfono! ¡Bum, bum! Pero, pero Hablaré a él Se va a comer un streamer Como una catedral ¿Veis? Mira, se está cargando ahí El, el generador Yo entiendo Yo entiendo Que Que le tienes que hablar a la cara, ¿no? O solo tienes que hablar a la puerta A ver Está ahí cargando Todos los generadores Vale Entiendo que los generadores Se cargan levantando la palanca Cuando levantes la palanca Atraes a Fintime Freddy Y cuando la bajas Como que no haces tanto ruido Por tanto, no atraes tanto, ¿no? Vale Entiendo que si no le ves No has de usar el megáfono Porque lo atraerías Pero es que a mí me da la sensación De que Hubo hecho un nivel muy sencillo Vale, mira Ahí, ahí Exacto ¿Veis? Le mira, le mira Y le dice Vete para atrás ¡Qué bueno! ¡Qué legendario, ¿no? Vale ¿Veis? Va subiendo los Los generadores Van subiendo, van subiendo Lo que pasa es que a veces A mí me da la sensación Que está gritando un poco al aire O se está guiando por sonidos Ojalá todo fuera guiado por sonidos Hell Wanted 2, por cierto Es posible que Que al principio salga solo Para realidad virtual Así que cuidado Porque quien no tenga Ahí las gafas Regular Ojo Pero grítale Vale, vale Le gritas y se va Vale, fácil, fácil Easy Easy peasy Mira, mira, mira Se pone agresivo, ¿eh? Se pone agresivo Ojo ¿Y el megáfono? Ah, vale Lo tiene en la mano Lo tiene en la mano Es decir, claro Puedes tener el megáfono en la mano O puedes dejarlo Es estresante, ¿eh? Porque Os dais cuenta que hay muy poca luz Pero muy poca Mira, ahí está Fuera Y se va Qué chulo O sea, juegas con la voz Juegas con la voz Eso, eso nunca se había implementado Antes en ningún FNAF Qué pasada Qué pasada Qué bueno Claro, mientras tanto Esto que escucháis como Crack, crack Son las palancas bajando Porque se dejan de cargar, ¿no? Y tienes que volver a pulsar Entiendo Claro, pensad que nosotros Estamos viendo Como una parte de la pantalla Pero él desde las gafas De realidad virtual Está viendo muchísimo más De lo que nosotros podemos ver Qué bueno Claro, además Es un minijuego Que no es que sea una copia De Sister Location Simplemente Actualizada O optimizada En absoluto Es algo totalmente Diferente Son mis juegos Totalmente diferentes Y eso también Puede querer decir Que hemos visto Como una parte Distinta De Circus Baby Del local No del anime Trico Vale, mira Ahí lo tenemos Qué bueno Vamos a adelantar Mientras hace El gameplay Porque al final Estamos viendo Lo mismo todo el rato Que está muy chulo Si lo jugamos Pero si no lo jugamos Vale, ahí está ¿Veis? Lo tiene todo en verde Casi Ahí está Vale Y si os dais cuenta En el panel De control Mirad ¿Veis? Hay algunas Que tienes que subir dos Y hay otras Que tienes que subir uno Ojo Ahí le dice Pa' tu casa Pa' tu casa Fountain Freddy Ojo Lo que pasa es que Aquí no puedes perder Nunca, ¿no? Porque entiendo Que es una cuestión De ir Asustando A Fountain Freddy Y que se vaya yendo Pero no tienes Un contrarreloj Porque no tienes energía Porque Ya empiezas Porque el generador Está sin energía, ¿no? ¡Vamos! ¡Ojo! Mira, ahí el de Steel Wool En plan ¡Bien por ti! ¡Qué chulada! ¡Yay! Ah, vale Y es como un minijuego Enjoy your time at home Sí, sí Es como un minijuego Una noche es esto Acabamos de ver Una noche de Hell Wanted ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira, mira Ellos que sí que sabían Lo que se venía Estaban ahí riéndose En plan Lo sabíamos ¡Qué chulo! Mirad Entonces Ahora Puede elegir ¿Veis? Está Break a Room Que es lo que acabamos de ver Está Carrusel Y está Bonk a Bon Y digamos que serían Como los tres Minijuegos disponibles De De esta beta Que obviamente Va a ser súper ¡Uh! Que va a ser súper más larga Pero esto tiene una pinta Ojalá Ojalá sea El típico juego ¿Vosotros habéis ido alguna vez A A las ferias O a estos Sitios que hay muchas Maquinitas recreativas A A lo de Aquí se llama Guacamole O O pega al topo Pero supongo que en Inglaterra Se llamará Bonk a Bon ¿Cómo se llama en vuestros países? Dejadmelo Dejadmelo en comentarios Ojalá sea eso Sin más Eso sin más No me lo creo ni yo Porque tiene que ser de Tiene que haber screamers Tiene que haber animatrónicos Pero Ojalá ¿Veis? Si te puedes girar ¡Bumba! ¡Qué guay! ¡No! ¡Helpy no! A Helpy no se le pega ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡No! ¡Helpy no! Se va a comer un screamer Va a venir seguro Un animatrónico por detrás o algo ¿Cómo? ¡Que puedes reventar las bombillas! A mí me da 9 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 20 ¡Que no rompan las bombillas, Lauco! ¡Que vale dinero! Vale Y nos han dado como 10 puntos, ¿no? Como tickets ¡Uh! Golpea a A 3 ¡Dale! ¡Qué mal rollo! Entonces ¿Solo hay que golpear a las Minibabys? Ahí, dale Ah, vale Si no golpeamos a Minibaby Igual viene Baby Y nos cuenta Y nos cuenta Cómo le ha ido el día ¡Buah! Se ha convertido En el juego Super turbio Ahora, ¿eh? ¿Veis esos Esos ojos Morados? Mirad ¡Buah! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Buah! ¿Vale? ¿Y ahora qué? Le va a aparecer alguien por detrás Ronda final Ha puesto ronda final Le va a aparecer alguien por detrás Pero de calle De calle De calle De calle Vale Ronda 3 3 2 1 Go Ah, hay más agujeros Hay más agujeros ¡Buah! 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 Seguro que hay agujeros Por detrás suyo Y no los está viendo Seguro que hay agujeros Por detrás suyo Y no los está viendo ¡Guau! ¡Guau! Me encanta ¡Hola! Ya, ya Habían agujeros Por detrás suyo seguro ¡Qué bueno! ¡Qué buenardo! ¿No? Este minijuego Me parece ¡Hola! ¡Toma! Y viene Y viene el Daycare Assistant Porque, bueno Porque puede Porque sí Porque la luna La luna sale cuando quiere ¡Qué bueno! Me ha gustado mucho este minijuego Me ha gustado mucho Vale Se lo vuelve a jugar Vamos a ir hacia el final Del minijuego Que es por aquí Vale Le va dando Vamos a ver Cómo es el final De este minijuego ¿Os imagináis que Help Wanted 2 Es todo minijuegos? Sería raro Pero sería divertido Molaría un Un juego de FNAF Únicamente de minijuegos Me gusta mucho Lo que estoy viendo La verdad es que Me parece súper chulo Pero que no le pegues a Help Pidauco Por Dios Me parece muy chulo Lo que estoy viendo La verdad Round Finish it 75 golpes Y 137 puntos De locos Y... ¿Ahora qué? Mira, mira Viene un señor por detrás Con el palo ¿Se da para asustarlo En la vida real? Habéis visto que tenía un palo ¿No? Vale Ahí está Moon Ok Y nos queda El último juego Que es el Carrusel Y el chico de detrás De Steel Gool Ha dicho Este te va a gustar Mucho más Que los otros Así que vamos a ver Fix de carrusel O sea Fix carrusel Arregla el carrusel No dejes que la luna Se acerque Claro Iluminándole con la linterna Por eso Teníamos que saber Todo lo de Ruin Lo que pasa es que ahora Yo me pregunto una cosa Porque información importante Si Daker Attendant Está En Sister Location Es que es un animatrónico Antiguo Es un animatrónico Que ya existía O este juego Nos lo vamos a encontrar En Security Breach Y por tanto Hellwontist 2 Va desde Sister Location Hasta Security Breach Ahora lo veremos Ahora lo veremos Porque puede cambiar Todo el lore ¿Cómo? Vale Es un carrusel Espectacular Con todos los animatrónicos De FNAF Que guay Vale Y tiene que arreglar Tiene que arreglarlo Pero ¿Cómo? ¿Cómo tiene que arreglarlo? Yo me... Por cierto Yo a este carrusel Me subía De calle Y me subía Concretamente A ver A ver A ver Yo creo que al de Al de FNAF Al carrito de FNAF A ese A ese Ese es el bueno Ese es el bueno Vale Venga Arreglar esto Hay una pistola De pegamento ¿Qué hay que hacer? ¿Y el tutorial? Toma No le peques puñetazos A ver Claro Tendrá que cambiar ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vale ¿Sí? No Vale Ese es Moon El animatrico Luna Uh Me suena mucho A un minijuego Que tenías que iluminarlo Así A FNAF 4 Con los Con los mini Mini Voy a decirlo mal ¿Vale? Pero con los mini Nightmare Freddy No son Nightmare Freddy Ya lo sabes Dejadme cómo se llama ese animatrónico En comentarios Que os leo Pero me recuerda mucho a eso Eh Me parece Muy chulo Me parece muy chulo Pero si Eh Deikir Attendant Estaba ya En En Sister Location Me quedo loco Me quedo bastante loco Vale Hay que girar Las cosas No claro Primero girarlas todas O no Vale Ah vale Muy bien Hay que como poner Todos los puntos rojos Eh La línea roja Es donde las rojas Cuidado Me parece Muy chulo Este minijuego Creo que es el mejor Bastante mejor Que el de gritarle A A Freddy Vale Pero falta un botón ahora Está buscando a Diamond Buah A veces puede aparecer Súper lejos Yo que tengo La vista de un pimiento Cojo Pero para que quieren eso No No Tienes que poner un botón Crack Tienes que poner un botón Tornado Torpedo Porque está buscando Lo que nos toca ¿Veis? Ahí está Le pones el botón Vale Pasa la energía ¿Dónde está? ¿Dónde está Moon? De verdad ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah que se mueve No Pero este ¿Quién es? ¿Balloon Boy? ¿Por qué Balloon Boy está ahí? Vale Supongo que se ha activado Porque Ah Porque se ha pasado un nivel Cuando te pasas un nivel Se va activando Partes Del carrusel Claro Que bueno Se van activando Partes del carrusel Y claro Ahora Ahora La parte exterior Va dando vueltas Que bueno Que guay Vale Ahí está Moon Venga Para casa Y ahora Hay que activar La parte 2 Del carrusel Y para eso sirven Las piezas Que había antes ¿Vale? Y pumba ¿Cómo? Vale Se ha churruscado Cómo mola Cómo mola Cómo mola Cómo mola Vale Se pone esto ¿Veis? Y se ha activado Una nueva parte Del carrusel Y ahora falta La ronda 3 Ahora habrá cambiado El panel Y para eso Sería la tabla De microchips Me parece Espectacular Mira Ahora se pone Eso ahí ¿No? Vale Y ahora con la pistola Tiene como que atornillarlo ¿No? Ah mira Eso ahí Buah Es que está súper bien integrado Está súper bien integrado Como Moon Se va subiendo Y va saltando De la tracción En la tracción Que guay Vale Ahora conecta eso ahí No Conecta eso así No ¿Cómo? Vale Que puedes cambiar La posición Del Del chip Buah O sea que es Ensayo y error Total ¿Veis? Aquí sí que estamos No tenemos tampoco tiempo En ningún momento Vamos a perder por tiempo Por lo que podemos priorizar El Eh Asustar a Moon Antes que completar la misión Pero tal Me recuerda también mucho A los minijuegos Que tenías que hacer Para completar la noche De FNAF 6 De FNAF 6 De FNAF 6 De PIXERIA Simulator Fuegazo Por cierto A ver Pone No No lo tiene claro ¿Eh? Daoko No tiene claro No tiene muy claro Cómo hacerlo A ver Se va a Moon Y a ver Vale Está gastado todo el tiempo En Asustar a Moon Pero es que no es un contrarreloj Así que Vale Hay que poner La azul cruzando Y las amarillas ¿No? Ah Vale Que esos Esos Colorines Era que estaba roto Vale A ver Vale ¿Veis? Ahora esa Solo necesita Una conexión Que es la que tiene ¿No? A ver Pone esto Y ahora Agarra Y pone eso ahí Amarillo con amarillo Vale Exacto 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 Lo que habíamos dicho Los amarillos con los amarillos Los azules con los azules Es un maldito preciso Sobre todo a nivel de sonido ¿Eh? Porque hay más ruido Que la leche Vale Y ahora Solda Dos Tres Cuatro Y ahora Golpea ¡Vamos! Vale Y ahora hay que aguantar 50 segundos En modo Súper agresivo De Moon Entiendo Vale Ahora Moon va a estar Va a estar loquísimo Va a estar loquísimo ¿Cómo? ¿Por qué quita la placa? ¿Por qué quita la placa? ¡Bobo! No 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 La ha liado 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 ¿Por qué quita la placa? ¿Por qué quita la placa? Buah Ahora tiene a Moon Súper agresivo Pero que flipas Eh Está Súper agresivo Que flipas Plap Plap No No Vale Va a morir Va a morir Va a morir La he liado La he liado La he liado La he liado La, la, muy liado Venga, a tu casa, crack A tu casa He estado mirando a ver si Dauko Se consiga pasar este nivel, pero por lo que se ve No logra pasarse este nivel Ahora también se lo meriendan Así que podemos dar por acabado Esta reacción Al gameplay de Dauko Mirad, ¿veis? Ahí, ahí le se come Todo, todo el screamer Y la verdad es que me han parecido Unos minijugos espectaculares Espero que todo el juego siga en esa línea Pues otros dejadme aquí en comentarios ¿Qué pensáis? Si os gusta Este tipo de FNAF Este tipo de dinámicas que vaya a minijuegos O si preferiríais una historia Completa, ¿qué pensáis de que sea De realidad virtual? Yo creo que empezarán Sacándolo solo en realidad virtual porque lo están probando en realidad virtual No lo están probando en ordenador Aunque yo creo que tarde o temprano también lo sacarán Para la gente que no tenga los cascos de realidad virtual Nosotros sí que lo subiremos al canal Aquí con cascos de realidad virtual Para que lo gocéis desde el primer momento Y decirme que os está pareciendo este FNAF Help Wanted 2 Si os ha gustado este vídeo ya sabéis Darle a like, compartirlo con todos vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!